¿Qué es el Donde Reciclo? Postulamos al Premio Nacional de Ambiente por el proyecto Donde Reciclo, un proyecto hecho entre siempre y datos. Donde Reciclo es una app y una página web en donde básicamente mapeamos todo lo que tiene que ver con gestión de residuos a nivel nacional y damos información a ciudadanía sobre emprendimientos y proyectos relacionados con economía circular. Recibimos el reconocimiento con una enorme alegría. La verdad es que lo compartimos con toda la comunidad Donde Reciclo, gente que trabaja día a día por lo que tiene que ver con mejorar la economía circular en Uruguay. Esperamos esto nos ayude a sumar a más ciudadanos a que se sumen en la clasificación de origen y nos ayuden en nuestro día a día. A ciudadanía, empresas y gobiernos.